buenos días mi gente como pueden ver he hecho un camino para pasar y no dañar la grama lo que estamos haciendo es recuperando esta pared recuperando la piedra ahí pondré unas piedrecitas en el agujero que ven ahí donde se cae alguna piedra pongo una nueva o muchas piedras pequeñas como pueden ver esta pared estaba antes toda así así estaba toda ahí lo que estoy haciendo es recuperando la piedra ahí lo pueden ver mejor cómo está quedando si les gusta denle en like y suscríbanse a mi canal para seguirles subiendo mi día a día lo que hago ahí está toda la pared estaba igual y está quedando la piedra totalmente vista bueno señores esto fue todo por hoy muchas gracias que tengan un buen día